Será mucho de ti Me sacaste de mi eje seguro Derribaste con tus besos mis muros Ya conoces todas mis esquinas Tu amor, sorpresa repentina Es que en los sueños pasas cada mañana Me los cuelgas cerca de mi ventana Insuperable como tú No existe nadie para amar Me lanzo en tus brazos sin paracaídas Sé que en tu corazón yo voy a reposar Enamorada, sigo mis instintos Nada que pensar Contigo hago círculos de los cuadrados Lo que nunca hice yo lo haré por ti Solo te pido que no mientas Nunca no me dejes ir Me lanzo en tus brazos sin paracaídas Sé que en tu corazón yo voy a reposar Calgo y sin frenos al viento A mi lado siempre tendrás tu asiento Invincible un querer tan profundo Que se come de un bocado este mundo Piscando sueños pasas cada mañana, me los cuelgas cerca de mi ventana Insuperable como tú, no existe nadie para amar Me lanzo en tus brazos sin paracaídas, sé que en tu corazón yo voy a reposar Enamorada sigo mis instintos, nada que pensar Contigo hago círculos de los cuadrados, lo que nunca hice yo lo haré por ti Solo te pido que no mientas, nunca no me dejes ir Me siento tanto protegida si tú estás Me lanzo en tus brazos sin paracaídas, sé que en tu corazón yo voy a reposar Enamorada sigo mis instintos, nada que pensar Contigo hago círculos de los cuadrados, lo que nunca hice yo lo haré por ti Solo te pido que no mientas, nunca no me dejes ir No te pido que no mientas, nunca no me dejes ir No te pido que no mientas, nunca no me dejes ir